Tiene también una fanpage en Facebook y ahí ustedes pueden visitar también todo lo que se está haciendo. Y usted puede ver acá que se tiene, a ver si se carga esto. Bueno, esto lo iniciamos el 6 de septiembre. La idea es tener mil likes, pero también tenemos 200 personas, 200 veces que se visita el portal del 3D3, que es este que tenemos acá. Entonces esa es nuestra meta. Como usted puede ver aquí, aquí está el ejemplo de Jorge Aldana. Candidato a la alcaldía de Tegucigalpa por el Partido Libre. Él se sumó al 3D3, hizo sus declaraciones y él ya se le está haciendo su reconocimiento. Y además de eso, él hace un reto. Él reta, a ver si, bueno, no creo que haya muchos. Y aquí ya tiene un promedio de alcance bastante alto de personas que lo miran. Y él lo que hace es que reta a tres candidatos más. Y así va. Y así va sumando. En el tema del portal, para que más o menos entienda la gente cómo es. Y aquí uno se mete, por ejemplo, yo quiero, vaya, Jorge Aldana, yo lo busco, mire, así como una búsqueda en Google. O lo puedo buscar por ya información más detallada. Pero aquí me aparece, y aquí me aparece un cheque que quiere decir que ya publicó su declaración. Y aquí uno ve, si uno quiere ver, y aquí ve la ficha del candidato 3D3. Y aquí usted puede ver los estudios que ha tenido. Porque no solamente le pedimos la declaración, también le pedimos que llene un currículo a vitae. El plan de gobierno, la experiencia laboral que ha tenido, y su plan de gobierno. Entonces aquí el ciudadano puede conocer qué propone el candidato. En menos de 200 carácteres, tipo un tuit. Y entonces así lo va llenando. Y estos son temas que interesan a nivel municipal. Proyectos sociales, agua y saneamiento y manejo de desechos sólidos, infraestructura municipal, ingresos municipales, participación. O sea, como él es un candidato a la alcaldía, está muy focalizado a la municipalidad. Pero si queremos un candidato, vayamos a ver el caso de Juan Orlando, que es candidato a presidente. ¿Ya está Juan Orlando? No, él no ha declarado todavía, lo estamos taloneando. Vamos a... Ahí sale. Sí, entonces aquí me dice exige. Entonces vengo yo, aquí vamos a hacer un ejemplo. Me manda a Twitter, vio, a las redes sociales, y vengo yo. Y aquí está el Partido Nacional de Honduras. Pero si yo quiero también, yo pongo, cambio esto para poner también la cuenta de Twitter de Juan Orlando. Aquí lo vamos a mandar, y esto es lo que hace el ciudadano. El ciudadano manda el tuit. Y vamos a ver. Vamos a meter a mi Twitter. Y mira, aquí aparece ya. Y esto le va a dar al Partido Nacional. Y esto lo estamos haciendo en todos los candidatos. Es decir, todos los candidatos nosotros podemos hacerlo por Twitter y por Facebook. En el caso mío de Facebook, que yo también tengo vinculado mi Twitter con Facebook, ahora va a aparecer en Facebook también. Y esto es parte de la iniciativa que queremos, que las personas, los ciudadanos, los internautas, vengan y manden un tuit exigiéndole a su candidato o a candidata, ¿no? Que sea transparente a través de redes sociales. De una manera, bueno, usando las tecnologías, de una manera sana, una manera también que no busca la confrontación, pero sí busca ejercer un derecho. Y ese es el derecho a estar informado, a saber quiénes son sus candidatos. Interesante.